Soy Francisca Serrano de Trading y Bolsa para Torpes.com y te acompaño un día más para mostrarte a mis alumnos en su salsa tras terminar el curso básico en directo que es el nivel 1 de esta escuela 3 días intensos de aprendizaje, muchos de ellos jamás habían visto un gráfico y estas son sus opiniones, no te olvides de suscribirte al canal y de darle un like ¡Venga, empezamos! Que ha estado muy interesante, yo no tenía ni idea ni de bolsa, me picó el gusanillo, me leí todos tus libros creo que hay que estudiar bastante y sí, sí, me ha encantado, se me ha pasado volando ¡Qué alegría! La verdad es que sí, yo dispongo de bastante tiempo porque trabajo de funcionaria pero trabajo a turnos y era como que quería hacer otra cosa más ¡Qué bien! Entonces tú eres como yo antes, ¡qué bien! ¡Qué futuro más prometedor te espera entonces! Sí, sí, sí Yo es que soy un poco tozuda y cuando se me mete algo en la cabeza, pues... Y te soy sincera que he estado mirando mucho por internet Yo creo que he visto millones de vídeos tuyos y de todo lo que estáis haciendo y tuyos y no tuyos, pero bueno Pero sí que es verdad que esto autodidacta no se puede hacer Esto tienes que coger... Yo empecé con un chico con un curso online gratuito que es como debe empezar mucho, o mucha gente a lo mejor intenta entrar O empezar para no gastarte dinero, porque primero piensas, no me quiero gastar dinero, no me quiero gastar dinero Pero luego te das cuenta que si no estudias bien y lo haces bien, no vas a ningún sitio O sea, y se tiene que hacer en un sitio bueno Entonces miré críticas tuyas, sinceramente, y de vuestra escuela Vi muy buenas críticas y es que hace un mes que empecé con esto, pero ya lo tenía clarísimo Y yo digo que me ha tocado la lotería 100% Muchas gracias, Mireia, te lo digo de verdad No, no, de verdad lo digo, eh Te agradezco que digas lo del dinero porque a veces la gente cree que está efectuando un gasto Y hay que cambiar la mente Tú tienes que pensar que estás haciendo una inversión Y no la estás haciendo en el vecino del quinto La estás haciendo en ti, en tu cabeza y en tu conocimiento O sea, todas las habilidades que vas a aprender ahora son tuyas Esas no te las quita nadie Sí, sí, tengo un buen horario también Trabajo por las mañanas, estoy en el mundo hospitalario Y nada, y en principio tengo a mi hijo detrás Y mi pareja, mi marido, que no estamos casados Bueno, mi pareja Te llevo tu compañero de vida Todos me apoyan y mi hijo dice Mamá, ¿dónde está esta escuela? Que yo voy O sea, que... Que nada Qué lindo, ¿cuántos años tiene? 14, como el tuyo Bueno, hace tiempo de la ESO Con 14, con 14 años empezó Ahora ya tiene 15 y ya está en nivel avanzado terminando Y cuando llegue el verano pues le tocará el curso de estructura De su padre, o sea, que va año por año va a curso Pero es así como tengo que formarlo O sea, no me queda más remedio Qué bueno, pues muchísimas gracias por tu confianza De nada, vosotros Carlos, a ti te quiero dar las gracias especialmente Porque nos estás siguiendo desde Venezuela Y eso tiene muchísimo mérito Por la hora a la que has tenido que acudir al curso Cuéntame si era lo que esperabas Porque me interesa mucho tu opinión No, no te he escuchado lo último ¿Cómo decías? Carlos, sí, que me interesa muchísimo tu opinión Si era lo que esperabas Bueno, antes de darte mi opinión Quiero darte, pues quiero ser yo quien te da las gracias a ti Porque, por ejemplo, en mi caso Y yo incluyo a mi familia Nosotros tomamos una decisión hace meses atrás Que era de emigrar Pero nunca me han gustado las cosas ilegales Íbamos a llegar a otros países ilegales Y bueno, la decisión sí la tomamos Hice una reunión familiar Y mi familia, pues mi esposa y mis dos hijas Y tomamos la decisión de emigrar Por todas las situaciones Que no me quiero extender con respecto a ese tema Conocí a Francisca a través de un libro virtual Que me pasó un amigo Y empecé a seguirla De hecho un día me tomé el atrevimiento de escribirle Le dije que era de Venezuela y todas esas cosas Y tú me respondiste unas cosas muy bonitas Y a pesar de que esto es remunerado De que sale de nuestro bolsillo Pero sirve de fuente de inspiración para muchas personas Más para nosotros ¿Qué te puedo decir? En este caso que no lo vemos como una necesidad Y más allá de una formación Es una oportunidad para una nueva vida Y darnos ese ánimo Como quien dice Hay nuevas oportunidades Y hay nuevas formas de ver la vida Desde otra perspectiva Que en nuestro caso Más que el COVID nos está Como quien dice Dañando otras cosas Y hay gente que está en el gobierno Que en realidad No le ha dado lo que se merece a este país Pero bueno Gracias una vez más Yo sigo adelante con Francisca Y bueno Ya mi esposa hasta me mira mal Cuando hablo de Francisca Pero Nada Es una oportunidad Gracias una vez más Un gusto para Con todos Un placer estar con ustedes Para mí no fue No lo vi como sacrificio Sino oportunidad emocionada No dormí en estos tres días De la emoción De no perder ni un minuto Mi familia me apoyó Y aquí vamos Poco a poco El curso es fenomenal Lo máximo Son nuevas oportunidades A partir de aquí Hay una estrategia Ya sé Ya tengo un punto de partida Vale la pena Y eso que estoy iniciando Pero sí Sí quiero formarme Quiero Como decía Eloy Una Una oportunidad Nueva de vida Una perspectiva nueva Para Si yo quiero salir Si yo quiero Mudarme Y emigrar A hacerlo Como lo hace Francisca Pues a placeres Y no dependiendo De nadie Gracias a todos Igual Muchas gracias A ti Carlos Gracias Carlos Y de verdad Ha sido un placer Tenerte con nosotros Te lo digo de corazón En mi nombre Y creo que en el resto De los alumnos Pues en nombre de todos Has sido un enorme placer A ver Yo tenía Un objetivo principal Que es construir Un plan B Para mí Yo Aunque parezca Mayor que tú Soy algo más joven Y he visto que te conservas Muy bien Con lo cual esto De tener tiempo Es algo importante A disponer en la vida Para cuidarse La salud Y cuidarse mejor Llevo más de 30 años Trabajando para otros En posiciones directivas Haciendo ganar dinero O mucho dinero A otros Con talento Con esfuerzo Con compromiso Y me apetecía En este momento En 52 años Dedicar tiempo A aprender Algo nuevo Que pueda ser Mi plan B Y un plan B Que pueda acabar Convirtiéndose En los años En mi plan A Yo para la carrera Que hice Tuve que estudiar Muchos años Pues este es un nuevo trabajo Que me planteó también Tener que estudiar Muchos años Conocí un día Francisca En unas circunstancias Divertidas Me impactó Su personalidad Y lo que contó Me compré su libro Me lo leí Y pensé Que siempre Intentaría En el momento que pudiera Hacer un curso Ha llegado la oportunidad Es un acierto Hacer el curso Cuando no se puede Hacer presenciado Hacerlo en directo Creo que es un acierto Vivir en directo Junto con otras personas El contenido Pero poder ver La cara De los profesores Que tienes un equipo A tu alrededor Espectacular Cada uno Cada uno nos ha dado Insights Buenísimos Para entender esto Cómo va Y tener los principios Los fundamentos Yo creo que esto es un curso De fundamentos Y cuando uno quiere Construir algo Tiene que empezar Por los fundamentos Y aquí hay unos fundamentos Muy buenos Y yo de aquí Aparte de encantado Con lo que he vivido Salgo entusiasmado Y apasionado Porque aquí hay Un camino Muy claro A recorrer Y yo voy a hacerlo Voy a dedicarle Esa mínima hora al día Y voy a estudiar En menos de cuatro meses El curso online Y voy a estar En el curso avanzado Y recomiendo A todo el mundo Que se plantee Gestionarse su tiempo Ser propietario De su tiempo Y buscar Esta alternativa De vida Pues que se Que lo pruebe Es decir En esto no perdemos nada Estamos invirtiendo En nuestra vida En nuestro tiempo O sea que Muchísimas gracias Y la verdad Muy satisfecho Por como ha ido el curso Los cursos en directo Son desde tu casa Muy cómodo Y sin moverte Pasas tres días Tres días Conmigo Y con mis profesores Porque somos varios Y así inicias Tu camino A la libertad financiera Luego Llevas un curso online Incluido en el precio Que harás a tu ritmo Y que practicarás Siempre Con todos nosotros Pide información Si todavía no conoces La escuela En el 958 29 59 58 O entra en la web Y pilla plaza Para el próximo curso Aquí puedes ver Dónde están Tú puedes ser uno De nosotros Puedes ser uno De ellos No te olvides Por tanto De suscribirte al canal Y de seguirnos ¿Para qué? Para hacer esta comunidad Más grande Te veo En el próximo vídeo Chao